¡Hola gente! ¿Cómo va? Soy Kuz, y esto es el Kuchitril de Kuz. Hoy vamos a centrar este vídeo en algo que forma parte de las opciones que forman parte de este juegazo, que también forma parte a su vez del avance en la historia o en el transcurso del juego, que en realidad es una misión, pero que quizás diría que su avance no corresponde a una cadena de quests, sino que lo siguiente que deberíamos hacer es ir descubriendo un poco por nuestra parte, ya que el juego nos deja total libertad para movernos. Sé que es extraña esta explicación, pero ya veréis que cuando argumente esta afirmación que os estoy haciendo, se entenderá mucho mejor. Así que mira, casi mejor, no me enrollo más y no os lo cuento, ¡os lo muestro! Hoy vamos a hablar únicamente del dispensador, de la misión que nos da la posibilidad de desbloquearlo y de las recetas que forman parte de la construcción de la base. De hecho, diré que todo el mapa, o casi todo, está llenito de distintas recetas que debemos ir descubriendo con el escáner y que luego podrán ser construidas con el dispensador y con los materiales que nos pide o que necesitamos para cada parte. Como sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo, la construcción de bases en este juego, además de con la herramienta del dispensador, también se realiza con diversos materiales, siendo en general requisito los kits de construcción que van a servirnos para construir los módulos y el resto de materiales para compartimentos y decorativos. A partir de la misión con la que empezamos este vídeo, descubrimos entonces la herramienta, como os decía, que nos permite activar el modo construcción de bases llamado dispensador y que esta quest sucede justo después de terminar la última que vimos en el anterior vídeo de esta serie que correspondía al número 2. Por lo tanto, partimos de esto mismo, del momento en el que hemos descubierto la aspiradora cohete y el juego nos pide que vayamos a un sitio concreto. Únicamente debemos seguir el icono del puño cerrado y entrar en el módulo que se encuentra allí. Al hacerlo directamente se nos descubrirá una nueva misión, examina el plano del dispensador y que podremos cumplir allí mismo. Entonces, al momento se desbloqueará la receta de esta herramienta y además el inductor. También se activará la misión, encuentra la forma de entrar al módulo. En el lugar también encontraremos algunos coleccionables que nos darán logro y otros materiales además de objetos para recoger. Por lo tanto, volvemos a nuestro hogar para construir la herramienta del dispensador que nos pedirá un inductor, una batería, dos de metal refinado y dos de cinta aisladora gruesa. Al seleccionar esta herramienta y pulsar el botón derecho del ratón se mostrará el menú de construcción en el que también podremos ver todos los planos que hayamos descubierto hasta este momento y por supuesto se mostrarán los siguientes que descubramos. Como veréis, de forma muy parecida al menú de materiales, en las recetas se organizan por módulos, compartimentos y que a su vez este se divide en paredes, piso, techo y varios. Y por último está la sección de decoración que también tiene sus paredes, piso, techo y varios. Ahora es cuando os digo de nuevo lo que os decía antes que los kits de construcción, que es un material que no tardaremos en descubrir, en general van a servirnos para montar los módulos y el resto de los materiales para compartimentos y decorativos. Para construir un kit de construcción necesitaremos una goma, una de resina y una de titanio. Así que nada, ahora podemos volver a completar la quest que se nos había activado. Simplemente es ir al lugar indicado con el dispensador y llevar con nosotros un kit de construcción. Al acercarnos al objetivo se activará directamente la misión escanea y repara la esclusa de aire, por lo que primero debemos usar el escáner y después el dispensador. Al escanear descubriremos la receta de la esclusa de aire pequeña y justo después el kit de construcción. Ahora usamos el dispensador e instalaremos en el mismo sitio la receta que acabamos de descubrir. Y podremos entrar al módulo. Se activará la misión examina el punto de comunicación. Este lugar está bastante lleno de materiales varios y también contiene algunos planos de construcción de base interesantes. Así que conviene que llevemos con nosotros siempre un escáner sin que esté muy gastado. No hagáis como yo que solamente me quedaban siete usos. Llegamos a la sala principal donde iremos al comunicador pero nos dice que no funciona. Accedemos al pasillo que está al lado y se activa la tarea reparar los cables rotos. Aquí podemos investigar un poco el pasillo pero lo importante realmente es neutralizar los cables eléctricos. Ya sabéis, con la gallina para irlos reparando en varias tandas con la herramienta de reparación ya que veréis que después de usar la gallina vuelve la electricidad al cabo de unos segundos. Así que paciencia y mucho ánimo. Luego se activará capta una señal de normandía. Volvemos al comunicador y lo usamos. Se activa entonces la quest construye un módulo de servicio. También podemos escanear la pantalla para descubrir el plano del comunicador y el kenotron. A un lado de la sala también podremos descubrir un decorativo, la radio. Entonces con esta nueva misión en curso ya podemos comenzar formalmente con la construcción de nuestra base. En mi caso he buscado un sitio más o menos céntrico en el mapa y también algo despejado de otras cosas y otras construcciones porque así tendré la posibilidad de extender mi base sin problemas. Una vez hayamos elegido el lugar en el que vamos a instalar nuestra base debemos construir un módulo y también una esclusa de aire que es la puerta de entrada y salida a nuestra base. Para intentar ubicarnos un poco de una forma más concreta donde he situado mi base he hecho una imagen con cierta perspectiva alejando me lo más posible del mapa para que podáis ver os pueda indicar dónde está más o menos mi base. Entonces teniendo en cuenta que aquí tenemos la zona de inicio del juego bueno pues más o menos me he colocado por esta zona que se indica aquí. En mi caso he elegido el módulo de servicio intermedio y una esclusa de aire. Después de esto debemos instalar una fuente de alimentación de electricidad y otra de oxígeno. La primera es fundamental para poder instalar otros módulos y la segunda nos recargará nuestra reserva de oxígeno de forma automática cada vez que nos adentremos en nuestra base. Luego el juego nos pide que instalemos una mesa de investigación que nos pedirá 3 de aluminio, 2 de cinta aisladora gruesa, 2 de resina y 1 de titanio. Esto que hemos construido puede decirse que es lo mínimo básico para comenzar desde aquí a extender nuestra base. Ahora os voy a dejar algunos segmentos de vídeo donde podréis ver dónde se encuentran algunos planos. Ya que el mapa es bastante grande y no existe una pantalla de mapa como tal, aunque intentaré ser lo más exacto posible, os aconsejo que en cada imagen miréis cosas que os puedan servir de referencia para ubicarlos. Así que allá van los planos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.